Hola amigos, muy buenos días. Hoy es miércoles 4 de julio del año 2018. Son las 7 y 21 minutos de la mañana. Mi nombre es Pedro Rendón y los estoy saludando como todos los días, deseándoles lo mejor, lo mejor, lo mejor, que hayan podido descansar después de un día tan revolucionado como el de ayer, con tantas alegrías, con tantas victorias. Y que lo que esté por venir también sea de victoria para tu vida. Bien, y así titula mi mensaje del día de hoy. Hay victoria. Y analizando un poco el proceso de la selección Colombia, lo que pasó con el mundial, veo que hay victoria. Veo que hay victoria por un esfuerzo. Veo que hay victoria por un proceso. Veo que hay victoria porque no nos regalaron absolutamente nada. Porque todo lo que conseguimos fue con nuestras propias fuerzas. Porque cada paso generó alegría, mucha felicidad. Hubo honra y eso genera victoria. Por eso digo, hay victoria. La victoria no se consigue cuando recibes un trofeo o recibes una corona. La victoria la recibes cuando estás generando cosas positivas en las demás personas. ¿Me hago entender? Cuando el proceso que estás haciendo, la gente lo está observando y lo valora y lo honra. Entonces, por eso digo que el día de ayer, con nuestra selección Colombia, vimos que había victoria. Otro de los puntos que me impresionó el día de ayer fue cuando Jerry Mina mete el gol y sale a celebrar a la tribuna y él decía, no, no soy yo, no soy yo, es Dios. Tiene parte de verdad en eso. Muestra mucho la humildad de este jugador. Pero Dios lo usó a él. ¿Sí? Y él no puede negar que tiene ese don y ese talento dado por Dios para poder hacer lo que él hizo. Sí, la gloria y la honra es para él y eso no se le quita. Pero él nos usa a nosotros como instrumentos. Y a veces los instrumentos también recibimos agradecimiento, también recibimos recompensa. Y también podemos decir, allí hay victoria. Muchas personas pretenden conseguir sueños, alcanzar metas o lograr propósitos, ¿sí? Solamente llegando a la meta sin conocer el proceso, sin vivir el paso a paso. Quieren robarse quizás glorías ajenas, quieren tener una victoria sin haber sufrido, sin haber sudado, sin haberla, sin haberla trabajado. Y muchas veces lo consigue y uno dice, bueno, bueno. Pero queda un sin sabor, queda una cosita allí como que no fue leal, ¿verdad? Pero cuando vemos procesos como el que vimos ayer o el que vivimos estos días con nuestra selección colombiana, nos sentimos supremamente orgullosos de ser colombianos por lo que hicimos y cómo lo hicimos. Y por eso podemos decir que hay victoria, hay alegría, hay alegría. Porque llegamos a unos niveles donde muchos de los grandes no pudieron llegar y nosotros sí, ¿sí? Y no nos regalaron nada. Y lo luchamos y lo sufrimos y lo lloramos y por eso podemos decir, hay victoria. La recompensa llegará del cielo. Así es todo en nuestra vida espiritual, absolutamente todo. Preocúpate por el proceso, preocúpate por el proceso. Cada paso, gózate cada cosa que estás haciendo. Lúchalo, súfrelo y la victoria llegará. Hay una corona para ti en el cielo. Créelo. Dios te continúe bendiciendo, que tengas un día maravilloso y espectacular. Y bueno, saludo a todos mis amigos que se conectaron o que se van a conectar. No me aparece hoy aquí el récord de las personas que se conectan, pero bueno, Dios los bendiga. Los amo, los quiero. Gracias por su compañía, gracias por el apoyo, gracias por hacer parte de este proceso. Dios los bendiga. Chau, chau, chau.